Racionaliza. ¿Qué haces con A? ¿Qué haces con A? ¿Hay que poner el conjugado? Eso, el conjugado es 1 menos raíz de 3 y 1 menos raíz de 3. Aquí no hay problema. Sí, hasta ahí ya. Ok, esto da el cuadrado de este, ya, menos el cuadrado de este. Ese es un producto notable. Sí. ¿Sí? ¿Pero no daría menos raíz de 3 elevado al cuadrado? Ah, sí, pero ¿qué es menos raíz de 3 elevado al cuadrado? 9 quedado, sí, 9 queda 3, sí, vale, sí. Ahora, a más de eso, ni siquiera 9. Son operaciones inversas. ¿Cómo operaciones inversas? La raíz y el cuadrado son operaciones inversas. Ah, claro. O sea que en cualquier operación que pase eso, puedo quitar y poner directamente el número. Si es cuadrado y si es raíz cuadrada. O sea, si fuera raíz cúbica y cubo. También. Lo pondría 6.000, ¿verdad? Pero no lo puedes hacer con raíz cuadrada y cubo, ahí sí no funciona. Pero tú lo puedes escribir como te parezca a ti para tu profesora, ¿entiendes? Ok. Pero es lo que te digo. Hay cosas que son tan elementales que uno las hace de una vez. Entonces, yo vengo acá, ¿verdad? Y entonces digo, esto siempre me da, esto es un producto notable que dice A más B por A menos B. Dice que es A cuadrado menos B cuadrado. Entonces aquí me da el cuadrado de este, que es un 1, menos el cuadrado de este. Independiente, si miro aquí o acá, el signo no va a cambiar. Es el producto notable. Vale. Ya. Entonces abajo no me va a dar raíz si es raíz cuadrada. Que es lo que se logra con la racionalización. Hacer desaparecer las raíces en el denominador. Y arriba tienes que hacer la operación. Este es un binomio. Este es un monomio. Entonces me da 3 por 1, 3. Menos. Puedo multiplicar o dejarlo expresado. Eso está a gusto del consumidor. La verdad es que esto me va a dar un 2 acá. Un menos 2. Sí. Luego me va a quedar menos 3 medios que multiplica a 1 menos raíz de 3. Así lo dejaría un matemático. Ahora, si lo quiere multiplicar, lo multiplica. Pero hasta ahí llega. No. No.